Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Janet Arceo y la mujer actual, 39 años. Seguimos comprometidos. Mi querida hermana Janet Arceo, 39 años ininterrumpidos, lo cual me da mucho gusto y me lleno de mucho orgullo decir que soy tu amigo, tu hermano y que te quiero hartísimo, muchos años más, con ese éxito y con tu bonomía sobre todo. Te amo Janet Arceo y la mujer actual, Carlos Cuevas, alegría. Alegría, mi querido Carlos, el rey del bodero aquí en La Mujer Actual presente en nuestro aniversario. Y ahora vámonos al tema de la nutrición, vámonos al tema de las medicinas alternativas con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, que hoy está aquí especialmente para hablarnos de diabetes. Margarita, linda, bienvenida como siempre. Gracias, Janet. Efectivamente, hoy que se está hablando especialmente de este problema de salud tan extendido por el mundo entero, yo les quiero dar puntos muy concretos que deben de tener presentes las personas que sufren de diabetes, aunque a todos lo podemos hacer para evitar llegar a ese padecimiento. Hay alimentos específicos como los nopales, el apio, ejotes, espárragos, alcachofas, pepino, calabacita. Todos estos son muy ricos en sílice, un mineral muy especial que ayuda en este padecimiento y además en sustancias muy similares a nuestra insulina, lo cual ayuda a mantener un nivel adecuado de la glucosa en sangre. Hay otros alimentos especiales, como decía yo, se pueden preparar un licuado, fíjese bien qué sencillo, un vaso de agua, un trozo de nopal, un choconostle, un trozo de sábila y un poco de limón. Y eso lo licua, si gusta, lo pueden dulzar con un poquito de miel de agave. Sería el único edulcorante natural que se les recomienda en este caso. Este licuado tomando diariamente todos los ingredientes que mencioné le van a ayudar a su páncreas a funcionar mejor. Cuando trabajamos con las terapias naturales, no es nomás que se trata de bajar los niveles de glucosa. No, se trata de que el páncreas vuelva a trabajar correctamente, que el páncreas recuerde cuáles son sus funciones, que genere la suficiente insulina que requiere nuestro cuerpo y que haga todo el proceso metabólico que cuando está sano lo debe hacer. Y como sabemos que nuestro cuerpo está en continua autoregeneración, siempre pues podemos lograrlo cuando hacemos lo correcto. Otro alimento indispensable es la levadura de cerveza. Es un alimento y en este caso un medicamento natural. Mire, porque el diabético sufre mucho de deficiencia de vitaminas B. Es una de las razones por las que sufre tanto de neuropatías. La levadura de cerveza es riquísima en vitaminas B. Y en el cromo trivalente, el mineral que el diabético requiere para tener niveles de glucosa adecuados. Los tomates verdes, esta verdura tan sencilla que usamos tanto en salsas. Una persona que sufra diabetes diario, invente cómo tomarse tres tomates verdes en un licuado, en una salsa, hace una salsa cruda, una salsa asada, de las formas que sea. Y las cascaritas del tomate, no las tire. Las cascaritas del tomate va a ser un té también. En la herbolaria tenemos tres fórmulas muy especiales. La tronadora, el ginkgo biloba y la hierba del sapo. La tronadora porque contiene las plantas otra vez que van a regular la glucosa y que van a ayudar a que el páncreas funcione correctamente. La hierba del sapo porque también ayuda en todo este proceso. Y el ginkgo biloba para la microcirculación que lleve bien sangre y oxígeno a los ojos y extremidades que sabemos que el diabético también puede sufrir mucho de estos problemas. Ahí está todo explicado, Janet, en ese libro. Se va a la sección de diabetes en el capítulo cuarto y les doy muchísima más información. Les doy toda la guía de alimentación. Y mire, cuando usted tiene este padecimiento, tenga presente que es una enfermedad metabólica. No la quiera curar con químicos ni tratar con químicos. Se trata con la nutrición saludable. Margarita, y además hay que decir, estamos en pleno buen fin. Así es. Tuvimos la fortuna esta semana de vivir la experiencia de la inauguración de la nueva tienda de Margarita en Miguel Ángel de Quevedo, número 350. Estamos felices. Estamos felices. Porque ya abrió sus puertas. Así es, Janet, una sucursal muy hermosa que está a tres cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Tasqueña del lado izquierdo. Muy facilito de llegar. Está hermosa. Es nuestra sucursal más reciente. Todos nuestros centros naturistas, todos los productos de los centros naturistas con el 10% de descuento, todo en la tienda. Y la línea de Margarita, naturalmente, con el 20%. Cuando usted lo solicita de fuera, pues el envío es gratis en cierta cantidad de compra. Y además tienen varios regalos para escoger. Entonces aproveche porque nuestro buen fin se extiende hasta el día 19 de noviembre. Tiene unos días más para poder aprovechar todas estas promociones. Si quieren saber más, entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Ahí está toda la explicación para que hagamos las compras con este descuento estupendo y los regalos que puso Margarita por el buen fin. Recuerden que además sus productos también están en las tiendas supernaturistas. Esto hay que decirlo, Margarita, que están por todo el país. En las tiendas supernaturistas tenemos una sección especial donde ahí encuentra juntos todos nuestros productos, 40 de ellas a lo largo del país. Hay otras 60 que los tienen distribuidos por ahí. Así que también buscamos cómo estar cerca de ustedes para que más rápido tengan acceso a lo que necesitan. Y entrando a la página margaritanaturalmente.com, está también la posibilidad de hacer nuestro pedido. Cuando vayan a donde dice productos, le das clic y aparece la línea completa de productos Margarita naturalmente. Pide lo que necesites y aprovecha este buen fin que se prolonga con Margarita hasta el día 19 de noviembre. Recuerda que además tenemos los teléfonos para llegar con los productos hasta la puerta de tu hogar. Es muy sencillo. Solamente marca el 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-1785, 55-55-14-1785 o el 55-55-25-8741, 55-55-25-8741 y el WhatsApp 777-142-9984. Funciona todos los días de la semana para que despejes dudas, hagas comentarios, solicites productos. Recuerda que los libros de Margarita están en promoción. Bueno, todo, todo lo de Margarita naturalmente. Los servicios, todos los servicios, incluyendo la hidroterapia de colon, tienen 10% de descuento también. Ay no, Margarita, nos tienes muy, muy consentidos. Vayan a los centros naturistas Margarita Naturalmente. Repetimos que el nuevo está en Miguel Ángel de Quevedo 350. Si vas en el metro, te bajas en la estación Miguel Ángel de Quevedo y caminas tres cuadras hacia Tasqueña y ahí está el centro naturista de Margarita Naturalmente, el nuevo. En el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del metro Linda Vista. Teléfono 5591-30-6247, Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Álvaro Obregón, 213, Colonia Roma, Casi Esquina con Insurgentes, parada del Metrobús, Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campes del Churbusco, entre Tasqueña y Canal de Miramontes, teléfono 5555-11-6499. Y en Guadalajara, Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Janet, para complementar, indispensable para la salud del diabético, el cloruro de magnesio. En el organismo, actúa como la insulina. Y los insulino-dependientes, cuando incorporan el cloruro de magnesio tomado y también aplicado sobre la piel, en lugar de ir aumentando las unidades de insulina, van aumentando el cloruro de magnesio y este les va a funcionar mejor en ese sentido que la insulina externa. Y sin ningún efecto secundario, al contrario, les va a ir ayudando a mejorar cada día y que su dependencia de la insulina vaya disminuyendo. Y en estas terapias naturales, recuerden que vamos por recuperar la salud, no para mantenernos enfermos siempre. Cuando ustedes hacen los cambios adecuados y el tratamiento como corresponde, ahí sí van a ver los resultados y cada día van a tener mejor salud y calidad de vida. Vale mucho la pena que consulte todo en el capítulo cuarto sobre el tema de la diabetes o cualquier enfermedad que la atañe, porque ahí está explicado el procedimiento que hay que seguir en cada caso. Vale muchísimo la pena. Es un libro que le va a servir para toda la vida, para toda la familia. Y aprovecha el descuento. De la salud como camino, medicina natural para cada enfermedad. Así es. De ella, escrito por ella, es un tratado completo, pero de veras no puede faltar. Aprovechen ahora el buen fin. Margarita, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo con mucho cariño, cuídense mucho y mucha salud. Vámonos a un corte. Soy Yare Terceo. Esto es La Mujer Actual. Margarita Naturalmente Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx La Mujer Actual.